¿Qué tal amigos de mi canal de London Paranormal? Pues esta vez te traigo videos de terror Videos de terror de internet Ya que tu comentario es muy importante Tocante a este tipo de videos No olvides suscribirte, activa la campana Y dale like para que te llegue mi nuevo contenido Le mando un saludo a esas personas Que no se pierden mis transmisiones Y que me hacen sus comentarios En los videos que yo realizo Y para mi está bien Porque yo acepto todo ese tipo de comentarios Al no saber del lugar donde estoy pisando Tal vez tu sepas un poquito más de esa información Tocante a ese lugar Les mando un saludo y un agradecimiento Igual por sus comentarios Y puedes seguirme también en Facebook Y en TikTok En Facebook me encuentro como London Explorando En TikTok me encuentro como London Paranormal Si te ha pasado algo paranormal Un video, una foto No dudes en enviármela Al correo de London Paranormal Y yo estaría analizando como me dio Este chance la persona de hace dos videos Para analizar su video El que estaba grabando de noche Ok pues comenzamos con estos videos de terror ¡Suscríbete! 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 un poquito lo que son estos videos, el primero es el de la máscara, hay movimiento de la máscara, muchas personas se pondrán a pensar que no es real, otras que si son reales, solamente tú tienes tu comentario, tú eres el de la última palabra tocante a estos videos, hay otro video que también está un poquito, que llama la atención, es el de una persona que está en el ascensor, ya que se está tomando una especie de video, entre el celular y esta persona sale un rostro, ese es un poquito inquietante, porque hay veces, en momentos hay apariciones fantasmales, paranormales de este tipo de grabaciones, muchas veces se encuentran en ese punto de una grabación o una persona que está grabando, hay apariciones fantasmales, paranormales, inexplicables, hay otras que tienen una explicación lógica, como la chica que está haciendo su video de tiktok y de repente se cierra la puerta, entonces ahí puede ser que haya sido una corriente de aire o simplemente, no sé, la puerta no tenga un seguro y se cierre automáticamente, hay miles de explicaciones, solamente tú sabes tu punto de vista, como lo dije anteriormente, tu punto de vista es muy importante, ya que tú tienes la última palabra tocante a estos videos, ok, pues yo me despido, espero que te haya gustado este contenido, esta recopilación de videos, no olvides suscribirte, activa la campana y dale like para que te llegue mi nuevo contenido, un saludo y un abrazo a todas las personas que no se pierden mis transmisiones, hasta la próxima amigos.